De Las Vegas, les llega el reporte, siempre en sintonía por amor a este deporte Boxeo LV, un producto de Las Vegas, se topa con las mejores entrevistas de las buenas Una es pa' mi gente y otra pa' mis guerreros, que luchan a diario pa' salir del agujero Saludos mi gente, les habla su amigo Abel Rojas de Boxeo LV Estamos ya estrenando estudio, el Boxeo LV Studio Vamos a empezar a hacer entrevistas a los boxeadores locales, a los boxeadores nacionales, internacionales Vamos a tener pequeñas y grandes sorpresas, invitados especiales Y hablar de lo que nos gusta, de lo que es el boxeo Se vienen grandes peleas para estos meses, este fin de año, cerrando el año con todo La pelea de Fury Walder, la pelea de Canelo Plank, Crawford Porter, Figueroa Fulton Aquí van a ser aquí en Las Vegas, ahí vamos a estar presentes, trayendo lo mejor del boxeo Y cubriendo el boxeo en los otros estados, como se viene la pelea del regreso de Mikey García Se viene la pelea de Jaime Munguía, que viene con Game Rosado Ese va a ser un gran choque, para ver que es lo que trae Jaime Munguía Es una gran prueba, estamos cerrando el 2021 con todos estos últimos meses Y alistándonos para el 2022, para seguir trayendo lo mejor del boxeo Vamos a empezar a hablar de las peleas antes, dando nuestro pronóstico Y hablar después, cómo se desenvolvió los eventos y quiénes salieron ganadores Recuerden, síganme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Boxeo LV Suscríbanse, dejen sus comentarios, presionen la campanita para que les lleguen las notificaciones Estoy muy activo en el canal de Instagram, subiendo lo que está pasando en el mundo del boxeo Las primeras noticias, estamos en el canal de, en la fanpage de Facebook como Boxeo LV Oficial Y en Twitter, que ya vamos a estar más activos, como Boxeo LV No olviden, sigan en mis redes sociales, Boxeo LV Estamos a punto de iniciar la primera entrevista en el Boxeo LV Estudio Y estamos esperando al invitado y vamos con todo Boxeo LV, el mejor canal de boxeo